¡Suscríbete al canal! Yo te quiero y solo espero a ver si consigues sonreír por mí No puede ser que seas así, me partes el corazón ¡Alégrate! ¡Sonríe un poquito! ¡Alégrate! ¡Sería muy bonito! ¡Alégrate! ¡Sonríe un poquito! ¡Alégrate! ¡Vamos, prévalo! Ya, ya sigue una tontería, es mejor sonreír Siempre ir a hablar como un creído y acabamos en peleas Es imposible hablar así ¡Suscríbete al canal!